Bueno, como vos bien lo dijiste, tenemos una nueva jornada, ya este va a ser el tercer viernes que hacemos esta convocatoria para toda la gente de la ciudad para vivir una noche de tango en la cortada Racone. Los dos primeros viernes, bueno, se han sumado muchísima gente, incluso tuvimos la alegría de recibir gente no solamente de Marcos Juárez, sino que ha venido gente de Armstrong, de Belville, de Leones para compartir esta milonga callejera que se ha puesto tan de moda y que la gente le gusta tanto, ¿no? porque realmente lo disfruta. Y con este plus que ponemos viernes tras viernes de los cantantes de acá, de Marcos Juárez y de la región. Recordemos este viernes, esta noche, a partir de la hora 22, se inician primero las clases, tango de tango como de folclore y después, bueno, la milonga a pleno con, esta noche, Ubaldo Margarida. Así que va a ser un placer, todos saben lo que es Ubi cantando, tango, que realmente lo lleva la sangre. Va a ser un placer compartir este talento con toda la gente de la ciudad y de la región, los que vengan de afuera. Así que los esperamos a todos en la cortada racone, esta noche, viernes, a partir de la hora 22, 22.30. Bien remarcabas esta cuestión de que este es el tercer viernes de este tango bajo las estrellas. ¿Tiene hasta el momento algún número de cuántas personas han participado? Mirá, no te puedo decir un estimado, pero sí lo que te puedo decir es que viernes tras viernes tenemos que poner cada vez más sillas, la gente del viejo bar tiene que agregar más mesas. Así que el número es importantísimo, el marco de público, los que han visto las fotos, es hermoso porque realmente se pone muy lindo y no solamente puede concurrir la gente que se quiera sentar en una mesa, pueden ir con sus reposeras, como siempre lo hacemos abierto a todo el público. Así que es muy lindo, muy interesante, en una noche diferente, con este ciclo que hemos dado en llamar Tango bajo las estrellas. Y recordemos esta noche todo el mundo a escuchar a Ubi Margaría y a bailar un poquito. Y al que no sabe puede ir bien a las 10 de la noche, 22 horas, porque Patricio marca los primeros pasos como para aquellos que no se animan aún para poder aprender esta danza que es tan, tan linda y que nos está representando bastante como ciudad por el tema del Festival Mundial de Tango que nosotros tenemos nuestra preliminar. Así que calentando motores para eso, estamos trabajando muchísimo para que todo salga bien, para hacer una movida de esta danza y de esta música tan linda, bastante importante. Recordemos, esta noche Ubi Margaría, el viernes que viene Ian Ferioli de Leones, todos aquellos que estuvieron en la Fiesta Nacional del Trigo lo tienen que haber escuchado, también es un joven que tiene una voz hermosísima. Y así viernes tras viernes vamos a ir anunciando quiénes son los cantantes que nos acompañan. Así que la cita es Cortada Raccoonio, 22 horas, todos los viernes de enero y febrero. ¡Gracias!